Estamos con Adrián González, más conocido como El Chiriwa, ganador de la versión número 40 del Festival de la Vendimia de Molina. ¿Cómo está Adrián? Imagínense cómo puede estar una persona que recibe un regalo de este tamaño, de esta envergadura. Yo le digo, no sé si será merecido o no, pero cantamos con el alma. El tema es muy humilde, es una décima y unas seguidillas, pero el contenido yo sé que es importante. ¿Eso usted es considerado un patrimonio cultural de la provincia y creo del mundo también, hecho persona? Sí, bueno, he recibido todos esos honores. El público, pudimos conversar con ellos y estaban muy contentos, fascinados con su canción. Yo creo que el jurado también se dio cuenta de eso y por eso el triunfo el día de hoy. Bueno, el resultado fue este, no me puedo quejar, ni tampoco puedo devolver el cheque. Pero veo que está la señora afuera esperando lo más importante que el cheque. Sí, ahí estamos. Chiriwa, ¿cuáles son sus actividades a futuro? ¿Se viene un nuevo disco? Yo sigo trabajando con un nuevo disco sobre este tema. Viene otro que se llama Chiriwa Intimo, se va a llamar. Y viene el libro de los humanos y los de vino. Tan anunciado. Esperemos próximamente cuando lo anuncie, vamos a estar nosotros presentes para poder darlo a conocer al resto de la provincia. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias y lo invitamos a disfrutar y a celebrar. Muchas gracias, gracias.